Solo fumo por guiarme de ti Chao, hasta luego Me sigo mirando frente al espejo No soy el que era ayer Ni por los pelos Brujería que me hiciste y no es de vado, no Mis demonios y tú en mi contra conspiraron Te vestiste de santa Praja Milano Esta es la última vez que de mí escucharon Dime que te dijeron Dime que te jalaron Es imposible pegar un tonto que se rompió Es imposible reparar un vaso que se dañó Es imposible cambiar lo que entre nosotros pasó Es que después de mí no quedé, todo se intentó Esta es la última vez, esta es la última vez Que intento contigo, te lo juro bebé Porque es la última vez que dije, última vez Terminamos otra vez, en la cama otra vez Me contaron de ti, pero yo puesto pa' ti Porque me lo hacía rico como me gusta a mí Chica, qué pesar, yo contigo chocar A veces la realidad no puede asombrar No era mi amor, era mi contrincante La santa te hiciste, pero tenías el volante en la relación Fuiste tú quien fallaste Dijiste que mamaba y saliste falsa Y fue la última vez que yo en ti confié Porque es la última vez, tú jugaste otra vez ¿Cómo y cuándo fue? Eso yo no lo sé Solo me dijeron esa rea no es A veces me arrepiento de dejarte Pero dime cómo hago si no puedo perdonarte Porque más quien quiera no iré a buscarte A veces me arrepiento pero dejé marcharte Tú mentiste, no fuiste sincera Te di el corallo y yo muero de pena Ay, yo me di cuenta que no sabes qué era él Como Lalo comprendí que me equivoqué El tiempo dictara la sentencia Y el calma será tu penitencia Lo cogiste a chiste La gente me decía, bro, de esa no sirve Pensando que era oro, resultaste ser silver Eran mis tesoros, pero tú te vendiste Prendiste este foco y tú misma lo apagaste Porque es la última vez que dije última vez Terminamos envueltos en tu cama, bebé Rolamos después, por última vez Pero terminamos donde ya que ya ve This is 4-6 One last time Con JQ on Ey Ya, 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 suel Eh U Gracias por ver el video.